Leonardo Silva Revisorio 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 Hoy vengo a contarles mi historia. Mi historia de cómo emprendí, de cómo estoy emprendiendo y de cómo voy a seguir emprendiendo muchísimo más. Yo les quiero contar que yo en mi vida vendí de todo, pero al hablar de todo lo que vos me ponías enfrente, yo estaba vendiendo. Empecé vendiendo remedio yuyo, vendía la tita porque cerca de casa había un balneario, entonces yo los domingos me iba a la roya y a la tita juntaba. Nadie juntaba la tita, yo estaba juntando. Juntaba hueso con mis primos, vendíamos hueso, o sea, todo lo que se cruzaba en el camino. Pero hacía una actividad principal que llevaba a la par con mi mamá, que a partir de los 5 años empezaba a vender chipa y pan dulce. Mamá tenía un tatacuá, hacíamos a la par que ella tenía también una despensa, pero la despensa era para sustentarnos, para alimentarnos, como mi mamá decía, éramos el famoso Borejur en Huatá. Entonces, yo me quería ir a una escuela subvencionada y tenía que viajar, pasaje. Entonces, mamá, no, vamos a hacer esto. Empezamos a hacer, nos fue súper bien. Yo todos los días hago muchísimo ánimo, a veces en bicicleta, a veces me llevo caminando, pero todos los días mi canastita de chipa o de alguna otra comida por 20.000 guaraníes, y eso era mi objetivo, y ella venía así, me creía el ganador. Eso hice hasta los 17 años, pero a la par, yo estaba haciendo siempre otras cosas también. Una de las cosas que recuerdo, porque hasta me llevaron la dirección, por eso vendía tareas. Me encantaba hacer la tarea de mis compañeros, pero una vez ya abusé, hice 35 tareas, y vine con 350.000 guaraníes en mi casa. Entonces, a la par, yo ya estaba ahorrando. Pero yo no ahorraba así por, o sea, no sé si era por gusto la actividad que hacía, pero sí me gustaba también, disfrutaba. Pero hacía porque, yo recuerdo que yo le decía a mi mamá, famoso, te preguntás, ¿qué quieres hacer cuando vos seas grande? Yo le decía, doctor, le decía a mi mamá, ¿para qué Pico Néstor me decía mamá? Porque Pico no estudia para ser profesor, pero nosotros no vamos a tener para pagar, porque medicina es caro. Yo, caprichoso, y veía todos los días como mamá novela mexicana, entonces yo quería ser doctor, doctor, nomás no me veía loco, no ahorra ropa que no sea la ropa blanca. Entonces, yo ahí empiezo a soñar, yo le decía, no me va a destruir mis sueños, yo quiero ser doctor, empiezo a ahorrar. De los 5 hasta los 17 años, yo ahorré 38 millones que mi mamá no sabía, porque yo le entregaba la plata de la chip a ella. Pero sabía ya que yo tenía, pero no se imaginaba. Eso era para que yo estudie medicina. Cuando yo estaba ya en los últimos exámenes finales, ya a la par, yo estaba llevando un cursillo de medicina, un cursillo privado, y en ese tiempo me faltaban 3 exámenes, y mi papá fallece, le daba un infarto en el día, todo fue así súper rápido. Entonces yo tenía solamente 2 caminos a seguir. Tenía que seguir, o sea, yo podía seguir medicina, mi mamá me dijo, vamos a intentar, vamos a ver qué vendemos, tener colo para comenzar. Pero yo estaba súper consciente que no me iba a alcanzar esa plata. Me dije lo mismo, macanada lo que vas a hacer, la mitad te vas a quedar ahí, no vas a terminar. Ya me veía todo lo de ahí en otra cosa. Y la otra opción era seguir con el pequeño negocio que mi papá tenía en San Bernardino, que es una ferretería llamada Casa Austria. Y bueno, me quedo con esa opción. Dije, pasaron 2 años, yo igual continuaba con el ritmo de mi papá, chiquitito, yo solamente atendía, ahí se le veía a mi papá, solo como siempre. Yo era así mismo, falta una foto de eso. El mismo ritmo. Yo hacía de todo como él hacía de todo. Un día, mi mejor amigo, Hugo, me dice, yo te voy a regalar, andate a un congreso de emprendedurismo, no sé qué cuánto. Me dice, yo le dije, no, Hugo, ¿qué pico yo me voy a ir? Le dije, no, no me quiero ir. Le dije, me regala mi cita, vengo a Asunción un sábado. Y empiezo a escuchar historias, me empiezan a hacer eco eso. Pero la historia que más me tocó, y les dejo la tarea, a ver si saben de quién fue la persona que me inspiró. Esta persona empieza a contar que vendía a diario, después empieza a vender carteras, a distribuir bazar, y actualmente es dueño de una de las cadenas más importantes de supermercados y tiene muchísimas importadoras. Entonces, yo ya me voy, lo exorcizado, me entró un demonio de emprendedora, y ya me voy, en mi auto chilere, ya me voy así con mi música a todo volumen, en quilombo, ya me iba yo así todo feliz. No sabía ni por qué. Llego yo a Sambra el otro día, abro el negocio, y hice algo que nunca había hecho. Me senté acá a la silla y miraba la competencia que estaba a dos cuadras, lleno de gente, les prometo, la gente formaba fila. ¿Quién no tenía ni una gente? Yo, nada. ¿Qué carajo es lo que pasa acá? ¿Qué tengo que hacer de diferente? Hice cosas muy básicas, pero que nadie estaba haciendo en ese momento, que fue tener POS para que la gente pueda pagar con tarjetas de crédito, abrir una hora más que mi competencia. Y lo tercero, y lo más importante, fue que si... O sea, yo brindaba soluciones, pero si mi competencia estaba dando una solución, yo estaba dando tres soluciones, y la gente, mis clientes podían elegir. Entonces ahí fue creciendo, y de comenzar a trabajar solo, después sumamos, actualmente somos casi 30 personas trabajando. A la par, hace siete años atrás también, yo venía mucho a Asunción, venía mucho al mercado, y venía, ¿qué es lo que falta más en Sambra? Yo así, mira, acá por el mercado cuando andaba, ¿qué es lo que falta en Sambra? Pero yo siempre me iba a comer al súper, al súper español, real que me tocaba, me iba a comprar Felipito porque quería comer con picadillo o con paté. Entonces, ¿por qué nadie venda allá? Porque había supermercados, pero ninguno, ninguno, les prometo, vendía, vendía pan calienta, ese Felipito, ese que se rompe todo lo hoy, le pone ahí fiambre, con grasa, San Ambrelo. Entonces, yo quería eso y dije, yo ya abrí un súper, me fui, visto el préstamo, nadie lo me quería dar, creo que nadie lo pensaba que yo iba a poder pagar. Y después ahí, conseguí un préstamo a un interés súper alto, por cierto, y nace tu súper. ¿Y cuál era la diferencia? El tener pan caliente, les prometo, la gente parecía enloquecida. Hubo un día, donde dos señoras se tiraron del pelo, porque en Sambra el único punto de pan caliente era tu súper. De ahí empezamos a crecer, de comenzar a trabajar ocho personas, actualmente somos casi cien personas trabajando, de comenzar con un local de ciento cincuenta metros cuadrados, actualmente tenemos casi cuatro mil metros cuadrados distribuidos en dos locales, uno en la ciudad de Altos, otro en la ciudad de San Bernardino. También, ahí a la par también hace un año, ya otra vez yo con mi demonio emprendedor y viendo qué es lo que faltaba en Sambra, pero yo ya tenía ya la experiencia de que me fue bien, de que me fue mal también, porque en este tiempo lo que yo hice fue pagar bien mi cuenta, mi abuela me decía, paga bien si me envío tu cuenta, ve de dónde saca plata, me tocó vender hasta mi auto y andar en colectivo para cumplir con el banco. Entonces yo tenía ya la confianza del banco, de mis proveedores, y ahí ¿qué hago? Me sale un préstamo y empiezo con el rubro de combustibles. Pero ¿qué pasa una vez más? Otro problema más se viene, que es la pandemia, se viene el COVID, y dentro de eso me dije a mí mismo, siempre buscás tener una solución, y bueno, vamos a buscar una solución más. Y dentro de la estación de servicio creamos una unidad de negocios llamada Cucu, que les prometo que la hamburguesa más rica es Sambra, si se van a Sambra y no pasan por Cucu, no tienen que luego irse. Y eso hizo que nos sostengamos durante la pandemia, porque como saben mucha gente pasó muy mal, y eso hizo que podamos pagar los salarios, que podamos pagar nuestros impuestos, y que podamos pagar el crédito por sobre todo. Y lo que yo leí esto a ustedes es, si yo pude soñar y pude hacer, porque mi mamá me dijo, ¿qué pico vas a hacer, doctor? Pero si yo pude soñar así de grande y comenzar así chiquitito, chiquitita, ahorrando ese 500, cualquiera puede hacer eso de determinación, y detrás de todo sueño hay acción, debe haber acción, o sea, es hoy decidir hoy y comenzar, y quiero que, va a sonar todo muy cliché y todo eso, pero hay algo que tienen que tener bien en cuenta, si querés lograr algo que nunca lograste o que nunca hiciste, tenés que hacer cosas diferentes. Buenas noches.